muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones hoy os traigo un vídeo de los que os gustan de los de ganar dinerito tienes un euro pues yo te lo voy a convertir en 14 euros de una forma muy rápida muy fácil y muy sencilla quedaos hasta el final del vídeo para ver cómo antes de ello quiero recordaros como siempre que en la descripción del vídeo vais a tener un enlace hasta entrar en mi blog donde tenéis las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando a lo largo de todo este tiempo en este canal de youtube tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de dominios de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión regalos viajes descuentos un poquito de todo vale tenéis el nombre de cada promo el beneficio que te da y un vídeo explicativo en youtube miedo donde te explico con total profundidad cómo funciona cada una de estas promociones para que puedas sacarle el máximo rendimiento vale bien vamos ya con el vídeo de hoy para ayudarme a hacer el vídeo de hoy voy a necesitar una cuenta operativa en soft budis si no tienes una cuenta en soft budis la descripción del vídeo te voy a dejar el enlace a un vídeo mío de youtube donde te explico con mucha profundidad cómo funciona esta plataforma para que puedas crearte una cuenta y tener una cuenta totalmente operativa vale así que te ves ese vídeo te registras ves perfectamente cómo funciona que yo te lo explico perfecto en ese vídeo y ya una vez que tengas la cuenta operativa procedimiento a seguir es muy sencillo simplemente tenemos que venir aquí donde pone accede introducir nuestra dirección de correo electrónico introducir la contraseña posteriormente vale vamos a hacerlo y para adentro una vez que estamos dentro vamos a tener que escribir en el buscador online online cv vale es una página online aquí es una página muy sencillita que lo que nos va a permitir es crear un currículum totalmente profesional pero además por la primera compra que hagamos en online cv nos vamos a llevar 14,40 euros y como la suscripción mínima es de un euro el beneficio es brutal tenemos un currículum profesional súper chulo y además ganamos 13 euros vamos a ver cómo lo hacemos muy importante cuando vayamos a hacer la promoción tenemos que estar en un ordenador ch chrome y abrimos nueva ventana de incógnito ya sabéis los tres puntitos nueva ventana de incógnito accedemos aquí escribimos opudies accedemos a opudies escribimos online cv hasta que lleguemos aquí y realizamos la compra vale porque hay que realizar esto pues por un motivo muy sencillo porque es posible que hayamos accedido con anterioridad a online cv a través de otro foro web de 100.000 cosas más no quede registrada correctamente la compra por lo tanto tengamos que reclamar y ya perdemos muchísimo más tiempo esta manera como veis tres segundos más lo hacemos todo perfectamente una vez que estamos aquí le tenemos que dar a donde pone regístrate ahora vale vamos a tener que escribir una dirección de correo electrónico o si no me equivoco creo que también daban la acción con con facebook vale yo voy a hacer con el correo electrónico simplemente es introducir tu dirección de email introducir tu contraseña y una vez que hemos realizado este procedimiento ya estaremos dentro el siguiente paso que vamos a tener que hacer es crear en nuestro currículum vale para ello vamos a tener que venir aquí donde pone currículum que yo creo que es que a vale que ya lo había probado yo bueno vale no vale perfecto a vosotros os va a salir directamente para editar un currículum y lo único que vais a tener que hacer es ir rellenando el currículum vale tenéis que lo rellenando por aquí por disponer nombre apellido como hagáis vosotros normalmente un currículum tenéis quedando donde pone siguiente sección siguiente sección siguiente sección hasta donde le demos a finalizar vale de tal manera que nos queda un currículum pues más o menos similar a este que tenemos aquí en ese momento tendremos que darle le pone descarga tu cv descargar en pdf vale le damos a donde pone continuar con la descarga y a continuación nos llevará a comprar una de las membresías que tiene online cv tenemos bueno tenemos diferentes membresías pero la más básica vale 0.95 dura para 14 días y lo que tenemos que hacer es seleccionar esta membresía le daríamos a donde pone continuar y tendríamos que proceder a la tramitación del pago podemos pagar con tarjeta visa tarjeta mastercard american express tarjeta discover que no las he visto en mi vida y rellenamos el nombre titular el número de la tarjeta fecha caducidad le damos a confirmar pago y una vez que hayamos confirmado el pago ya podremos descargar nuestro currículum y nos asignarán 14,40 euros en su apudía vale yo os lo voy a enseñar pues yo ya sabéis que todas las promociones que yo hago primeramente las he hecho vale aquí lo tenéis como veis la compra de online tv de online cv 14,40 y me he gastado 0.95 vale como veis el beneficio es brutal y además recuerdo que tenéis durante 14 días para hacer y descargar currículums totalmente profesionales vale o sea que tiene una doble utilidad no os olvidéis cuando hayan pasado dos tres días después de vuestra compra venir por aquí vale a la ruedecita está venir al perfil y aquí donde pone suscripción daros de baja de la suscripción vale porque porque si nos dais de baja de la suscripción cuando pasen los 14 días os van a cobrar la suscripción y entonces no va a salir tan rentable esto obviamente si te ha gustado online cv y quieres seguir utilizando sus servicios pues oye adelante porque está muy bien vale y nada más de esta manera podemos ganar 14 euros de una manera muy fácil muy rápida y muy sencilla así que aprovecha esta promoción antes de que la quiten o de que la cambie y poquito más tendría que añadir simplemente pues animaros a que hagáis la promo recuerdo que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a un vídeo mío de software 10 donde se explico perfectamente cómo funciona esta plataforma para que lo tengáis todo perfecto y una vez hecho de visto ese vídeo teniendo una cuenta en software 10 realizáis lo que hemos visto en este vídeo vale y poco más que añadir simplemente animaros a que os apuntéis si te ha gustado el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal ni de echarle un vistazo hasta entrar al blog donde tenéis todas y las mejores promociones de este canal nos vemos como siempre estar de noche en un nuevo vídeo adiós